Para todos mis amigos de San Marcos Cuando yo te digo, dame tu cariño Cuando yo te pido, dame tu amor Cuando yo te pido, dame tu amor Si me salgo tanto, luego tú me abrazas Si me salgo tanto, luego tú me abrazas Luego tú me dices, te amo mi amor Luego tú me dices, te amo mi amor Hay ojitos negros de mi amortito Hay ojitos negros de mi amortito Muy encantadores para su mirar Muy encantadores para su mirar Yo quisiera estar siempre a tu ladito Yo quisiera estar siempre a tu ladito Para tu ladito te voy a poder besar Para tu ladito te voy a poder besar Con sentimiento, esta hermosa canción Andy del Perú Te lo canta Con alegría Con mucho sentimiento Para ti, cajamarquina Para ti cajamarquina Arriba, arriba los ánimos En Minruca En Oxamarca Cuando yo te olvido Cuando yo te olvido Dame un besito Cuando yo te olvido Dame un besito Muy alegremente Vienes y me das Muy alegremente Vienes y me das Y al mismo tiempo Luego tú me dices Y al mismo tiempo Luego tú me dices Quizá que mañana Ya me dejarás Quizá que mañana Ya me dejarás Cuando yo te pido Dame tu amor Cuando yo te pido Dame tu querer Sin pensarlo tanto Luego tú me das Luego tú me dices Te amo mi amor Cuando yo te pido Dame tu querer Cuando yo te pido Dame tu amor Sin pensarlo tanto Luego tú me das Luego tú me dices Te amo mi amor Sin pensarlo tanto Luego tú me das Luego tú me dices Te amo mi amor Cuando yo te pido Dame tu querer, cuando yo te pido, dame tu amor Sin pensarlo tanto, luego tú me das, luego tú me dices, te amo mi amor Y llegamos a Malán, Genaro Rojas, Segundo Lozano, Roy Lozano, como se vacila Julio César Guamán, Colegio de Ingeniería Cajamarca Siempre marcando la diferencia ¡Vamos dos! ¡Rubel, besito, quiste! ¡Juancito, y sí! ¡Dale, dale, con ese bajo! ¡Marco, Antuño, Chobarri! ¡Vamos con la sanitarra! ¡Marco, Antuño, Chobarri! ¡Vamos con la sanitarra! ¡Marco, Antuño, Chobarri! ¡Vamos con la sanitarra! ¡Marco, Antuño, Chobarri! ¡Vamos!